Esto inicia en 3, 2, 1... ¡Vamos Mario! ¡Calle 7! Y arranca esta última competencia para estos tres señores, Mario, Mr. T y también Adrián. Vamos a ver quién de ellos logra mantenerse adelante. Acá es una competencia de velocidad, porque al igual que las mujeres será a tres campanadas. Tres campanadas definirán esto y ahí sale Mr. T. ¿Sabe que necesita puntos? Está adelante y va a tratar de mantenerse, pero viene Mario cerrando fuerte. Acá la estrategia también es importante. La estrategia de dar las curvas cerradas puede ayudar a los competidores a no permitir que sean rebasados. Si alguien quiere rebasar al que está adelante, tendría que arriesgar, confiar en su capacidad e intentar hacer una curva abierta. Bueno, entonces, tener la oportunidad de irse adelante, pero eso está bastante complicado. Aquí Mario y Mr. T siguen cerca, segunda campanada y sale por la última vuelta. Ahí cuidadito que se pueden hasta inclusive tropezar con la llanta. Lo cierto es que ambos quieren los puntos. Mario trata de ganarle la curva interior, pero Mr. T no lo deja y ahí están arriesgando ambos. Pero Mario empieza entonces a meterle velocidad, aprovechando la recta. Y aquí se va adelante Mario ahora metiéndole fuerza de piernas y está cerrando fuertemente este competidor que se llevaría 300 puntos. Y con la campanada se lleva entonces Mario la competencia con 300 puntos. Un minuto con 25 segundos aproximadamente le toma dar su tercera campanada. Igual vamos a revisar el tiempo. Y ahí está lo que decíamos de la estrategia. Mr. T lo había hecho bien, pero Mario aprovechó la recta para entonces meterle velocidad. Y un minuto con 24. Un minuto con 24 segundos será el tiempo a vencer en el próximo hit.